Mi corazón es un archivo Que ordena recuerdos y olvidos Mi corazón clasificó Algunos datos de tu amor Tomó, dejó, borró y copió felicidades y desdichas Mi corazón es un archivo Carente de latidos Es un reloj despertador Que cuando se asoma al amor El miedo se apodera de él y echa a correr En día contraria al corazón Que le damos Mi corazón es un archivo El almacén de besos de una mujer Un alma en la que me bolsillo Una calculadora Una frontera pa' que me hiera Una descarga que no se aguanta Una consulta gratis a tu amor Mi corazón es un archivo Oye, que tiene tu nombre y apellido Pegado a tu foto de carnet Está el poema que una vez Le regalé Le regalé después del beso Que le diste en la ventana A mi corazón es un archivo El almacén de besos de una mujer Un almacén de besos de una mujer Un almacén de besos de una mujer Una calculadora Una frontera pa' que me hiera Una descarga que no se aguanta Una consulta gratis a tu amor Mi corazón es un archivo Que con tu llave se abre De par en par De entregado sin desperdicio Pa' que lo guarde en tu cartera Pa' cuando quieras Con tu cintura vas y te apuras O simplemente en tu alma mujer Mi corazón es Familia Mi nombre es Sergio Villa Digo Sergio Vargas Permítanme presentarles A José Antonio Romana Digo Rodríguez Mi corazón es un archivo Una compuerta que se abre y se cierra Cuando se te antoja mujer Mi corazón es un archivo Mi corazón es un archivo Un almacén de besos con un doble sentido Mi corazón es un archivo Mujer Si puedes tú con Dios hablar Mi corazón es un archivo Pregúntale si mi caquicardia Contigo pierde velocidad Cosita rica Oíte Que se oíte Flip it Mujer Si El Mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!